El cáncer del pulmón es el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como mujeres en todo el planeta. En los hombres el cáncer de la próstata es más común, mientras que en las mujeres el cáncer de seno es el más frecuente. Pero alrededor del 13% de todos los cánceres nuevos son cánceres de pulmón. La ciencia sigue investigando esta condición y por eso hay nuevos tratamientos, según nos reporta Margelín Velosa en este informe para MSP Diario. Cáncer de pulmón El cáncer de pulmón se origina en los tejidos del pulmón cuando las células comienzan a multiplicarse sin control. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres en el mundo. Y los factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo son El tabaquismo El humo de segunda mano Antecedente familiar Exposición a sustancias tóxicas o radiación Infección por VIH Contaminación ambiental El cáncer de pulmón puede manifestarse de forma distinta en cada persona. Algunos pueden presentar síntomas respiratorios, mientras que otros, en quienes el cáncer puede haberse diseminado a otras partes del cuerpo o metástasis, pueden presentar otros signos y síntomas, según el órgano afectado. Hay personas que solo presentan malestar general, sin embargo, en la mayoría de los casos, el cáncer de pulmón pasa desapercibido hasta que alcanza estadios avanzados. Algunos síntomas pueden incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, sibilancias, flema con sangre, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, dificultad para tragar, hinchazón en la cara o venas del cuello. El cáncer de pulmón tiene distintas opciones terapéuticas que dependen del tipo de célula de origen y de cuánto se haya diseminado el tumor. En términos generales, las personas con cáncer de pulmón pueden ser tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación de estos tratamientos. Aunque las opciones de tratamiento para el cáncer de pulmón se basan principalmente en el estadio de la enfermedad, otros factores tales como el estado general de la persona, la función pulmonar, la susceptibilidad genética, así como ciertas características del cáncer en sí, también son importantes. Si usted fuma, uno de los requisitos más importantes para que el tratamiento sea efectivo es dejar de fumar. Los estudios han demostrado que los pacientes que dejan de fumar después de un diagnóstico de cáncer de pulmón suelen tener mejores resultados que aquellos que no dejan de fumar, por tratarse de uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad. Para más información sobre el cáncer de pulmón, visita nuestro sitio especializado, donde encontrarás la mejor información para tomar el control de tu condición en www.medicinaysaludpublica.com El cáncer de pulmón representa alrededor del 25% de las muertes por cáncer en el mundo y para el año 2021, cifras actualizadas. Los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer en Estados Unidos dicen que se diagnosticarán alrededor de 235.760 nuevos casos de este tipo de cáncer en el mundo, 119.100 en hombres y 116.600 en mujeres, y alrededor de 131.880 personas podrían morir a causa de esta enfermedad. Es una cifra preocupante, sin embargo, vemos justamente que hay preocupación cada vez más de las personas y quizás información, prevención en cuanto al consumo de tabaco, que podría ser quizás la forma más común de, digamos, el factor de riesgo más predominante en este tipo de cáncer. Vamos a hablar hoy con un especialista, con el doctor Nelson Matos, el que es hematólogo, oncólogo, ya lo hemos seguido en MSP. Le damos nuevamente la bienvenida, doctor. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación de nuevo, ¿verdad? Y gracias, este, estamos aquí, ¿verdad? Para contestar las preguntas. Tienes toda la razón, ¿verdad? Has dado un buen briefing de lo que, ¿verdad? De cáncer de pulmón, las estadísticas, ¿verdad? Lamentablemente. En general. Sí, como mencionaste, el factor cigarrillo, ¿verdad? O fumar, es prácticamente una de las causas más importantes, pero también sabemos que hay otras causas, ¿verdad? Hay pacientes que tienen unas mutaciones genéticas que lo predisponen para también presentar cáncer de pulmón. No son la gran mayoría, pero sí se pueden dar cáncer de pulmón, ¿verdad? Que son genéticos, ¿verdad? Obviamente, enfermedades pulmonares también en ocasiones pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, pero prácticamente la primera, el primer factor de riesgo es el cigarrillo. Y te sorprenderá, digo, no te sorprenderá, pero hay tanta gente que fuma, ¿verdad? Y desde tan corta edad, ¿verdad? Mientras más tiempo lleva fumando, más probabilidades o más aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, lamentablemente. Y eso es preocupante. Claro, doctor. Yo quisiera también justamente comenzar preguntándole cómo está la incidencia de este tipo de cáncer en Puerto Rico, qué tan frecuente es que se vean casos de cáncer de pulmón en la isla, cómo está el panorama. Bueno, mira, te cuento, el cáncer de pulmón es un cáncer, obviamente el cáncer que más se ve es el cáncer de seno, ¿verdad? Y el cáncer de colon también se ve mucho. Y el cáncer de pulmón usualmente, aunque las estadísticas dicen que es uno de los más comunes, ¿verdad? La práctica privada en ocasiones no lo vemos tanto. Y quizás es porque no nos llegan los pacientes, porque un paciente de cáncer de pulmón, en ocasiones su diagnóstico, en ocasiones toma tiempo. Los pacientes son fumadores crónicos, ¿verdad? Y a veces no buscan ayuda a tiempo, no se siguen con sus médicos primarios, ¿verdad? Y en ocasiones, pues, el diagnóstico se hace tarde y en ocasiones no nos llegan para poder tratarlos, ¿verdad? Lamentablemente eso ocurre, ¿verdad? Y es triste porque ahora mismo, con los avances que han habido del tratamiento, muchos pacientes se pueden beneficiar y, actually, la sobrevida de los pacientes que se benefician de estos tratamientos ha aumentado drásticamente. Así que, ¿verdad? Aunque es uno de los cánceres que se reporta comúnmente, ¿verdad? Lamentablemente, por lo menos en mi práctica, sí se ve. Y últimamente se ha visto más porque ya ha creado conciencia esto y se ha creado, y se ha visto que las terapias cada vez son más efectivas y nos están llegando entonces ya los pacientes, aunque a veces, pues, físicamente un poco deteriorados, pero con las terapias en estos pacientes, pues, pueden ir mejorando físicamente. Claro. Y siempre va a ser, claro, como usted lo indica, doctor, muy importante la prevención, quizás desde temprana edad en el tema del tabaco, en el consumo de tabaco, que es de los principales factores de riesgo, pero, pues, también en la detección temprana, como usted lo menciona, podría ser quizás también una forma de que los tratamientos sean más efectivos. Y justamente ahorita, más adelante, vamos a hablar de eso, doctor, de los avances que hay ahorita en esos tratamientos. Quisiera preguntarle también sobre las edades. Es común también ver que las personas mayores, quizás de 65 años, presenten cáncer de pulmón, pero se ha podido ver en personas más jóvenes o quizás siempre va a ser más prevalente en personas mayores. No, como todo cáncer, ¿verdad? La gran mayoría de los cánceres se ven en personas mayores de edad, ¿verdad? Mayores de edad, pues, uno dice mayores de 65 años. Adultos mayores. Ajá. Pero sí hemos visto casos de pacientes menores que esos. Yo he visto, yo tengo un paciente, ¿verdad?, que lo diagnosticaron a la edad de 45 años y llevas cinco años conmigo, o sea, que ya llevas cinco años con la enfermedad y está vivo. Y si lo ves por ahí, tú piensas que no tiene cáncer, ¿verdad?, no tiene cáncer, ¿ok? Este, así que, ¿verdad?, son, no es lo común ver pacientes jóvenes, ¿verdad?, pero sí se da. Y usualmente estos tumores en pacientes más jóvenes, por alguna razón, son un poco más agresivos que en los pacientes de mayor edad. Este, pero con los avances, pues, se han podido tratar adecuadamente muchos de estos pacientes y aumentamos la sobrevida. En varias ocasiones hemos tenido la fémina, que su esposo es un fumador crónico, ella es la que presenta el cáncer del pulmón y su esposo, ¿verdad?, no lo, ¿verdad?, no lo tiene. Y a veces el esposo se muere hasta de otra cosa y nunca desarrolló el cáncer, pero la señora, que fue la fumadora pasiva, sí lo presentó y ella sí fallece de la enfermedad, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, a la hora de, si usted decide fumar, pues mira, fume solo, ¿verdad?, ok, no exponga a su familia a eso que hace el nocivo y eso, ¿verdad?, esas cosas que hace el cigarrillo, ¿verdad? Y por eso es que se han hecho leyes para eso, ya no puedes fumar cuando tienes menores en el carro, ¿verdad?, si te, bueno, si te cogen, pues, ¿verdad?, tienes una multa o, ¿verdad?, no sé exactamente cuál que es lo que es, pero se supone que no lo haga. Así que, ¿verdad?, son cosas que el gobierno... ¿Cómo está el panorama en cuanto a avances médicos para tratar cáncer de pulmón? Mira, una de las cosas que, ¿verdad?, cuando nos llega un paciente con posible sospecha, ¿verdad?, de cáncer de pulmón, uno empieza, estos pacientes, usualmente los pacientes fumadores con problemas pulmonares, pues, tienden a toser mucho, ¿verdad?, pero muchos de los pacientes con cáncer de pulmón hay un cambio en su tos, pueden tener sangre en el esputo, ¿verdad?, empiezan a perder peso, ¿verdad?, y empiezan a tener un sinnúmero de síntomas que pudieran indicarnos que el paciente está presentando con alguna de estas patologías, ¿no? Entonces uno empieza a buscar, en ocasiones se les manda una placa, y si una placa sale a una masa, pues a eso uno se le envía un CT, uno se le envía al neumólogo, el neumólogo en ocasiones puede hacer una broncoscopía, y con eso puede hacer un diagnóstico si hace, si puede llegarle a la masa por broncoscopía, en ocasiones eso no pasa, así que lo tenemos que enviar a un médico donde le haga una biopsia de aguja, ¿ok?, que son los radiólogos intervencionales, yo le hago una biopsia de aguja, entonces esa patología se manda a analizar, y obviamente pues viene con un diagnóstico, ¿verdad?, cuando tenemos ya ese diagnóstico, pues obviamente también vemos, tratamos de hacerle más estudios para ver dónde más tiene la enfermedad, o si una enfermedad con una masa solitaria, ¿verdad?, ahí se le puede hacer un CT de abdomen y pelvis, en ocasiones, ¿verdad?, si no tiene más ningún nada, y estás pensando en una posible cirugía, pues le puede hacer un PET, ¿ok?, la patología llega, hay dos tipos de cánceres de pulmón grandes, lo que nosotros conocemos como cánceres de células pequeñas y los cánceres de células no pequeñas, el cáncer de células pequeñas es un cáncer mucho más agresivo que el de células no pequeñas, ¿verdad?, crece bien rápido y el tratamiento pues es, ¿verdad?, un poco diferente, no es tan común como el otro cáncer de pulmón. Una vez que tengamos eso, si es de células no pequeñas, pues se le hacen un batallón de exámenes genéticos a ese tumor, ¿verdad?, esas son unas pruebas genéticas que las estamos haciendo ahora nuevas de entrada prácticamente, porque eso también nos ayuda a dirigir terapias, ¿verdad?, hay tumores que nosotros sabemos que tienen unas características genéticas o unas características, ¿verdad?, de receptores o de características, ¿verdad?, en el tumor que se pueden beneficiar de ciertas terapias dirigidas, ¿verdad?, o terapias o inmunoterapias, y entonces uno con esa información, con la información de los CT, con la información del PET, con la información, ¿verdad?, a veces del neumólogo que me dice, mira, este paciente si tiene una lesión solitaria se puede operar, no se puede operar, ¿verdad?, porque aunque tú tengas una lesión solitaria, si usted tiene una enfermedad pulmonar severa y usted no puede vivir sin parte de un pulmón, pero obviamente no se puede operar, ¿verdad?, ok, no se le puede sacar la masa o el pulmón, ¿verdad?, esto es una evaluación prácticamente completa que se debe hacer en el paciente y a veces esa evaluación tiene que correr y se tiene que hacer en dos, tres semanas, ¿verdad?, ok, así que en estos pacientes usualmente tratamos de hacer esta evaluación lo más rápido posible, ¿verdad?, y entonces una vez que tengamos el panorama completo, uno decide o uno hace, uno delinea, ¿verdad?, el mejor tratamiento posible para este paciente, ¿verdad?, contando con todas las posibles variables y no solamente, ¿verdad?, si tiene enfermedad pulmonar, si es diabético hay que verificar que, ¿verdad?, la diabetes, si es cardiaco, ¿verdad?, porque tú no solamente, ¿verdad?, uno como oncólogo no solamente va a tratar el cáncer, o no, digo, yo no trato enfermedades cardíacas, pero uno tiene que estar aware de que ese paciente tiene esas otras enfermedades, porque a la hora de uno, sí, y uno a la hora de buscar terapias, posibles terapias, yo tengo que escoger la terapia que tampoco le va a afectar otras cosas, y si se las afecta, tengo que entonces hablar con el especialista y decirle, mira, si es diabético, ¿le va a subir la azúcar?, porque le voy a dar una quimioterapia que sube azúcar, véramelo bien de cerca, ¿verdad?, porque no queremos que se nos descompense de esa situación, o sea que son algo complejo, ¿verdad?, el tratamiento de cáncer es algo complejo, y si queremos que sea exitoso, tenemos que estar entonces velando por muchas desapaiables. Claro, y además siempre lo hemos dicho en estos espacios que el tratamiento de cáncer siempre es personalizado, realmente cada caso es tan distinto, tienen diferentes orígenes, condiciones, la persona tiene, y por supuesto los tratamientos obedecen a lo que el paciente necesite, no todos los tratamientos sirven para todo el mundo, y eso me parece muy importante que el doctor lo aclare. Doctor, una persona que se está haciendo un tratamiento efectivo, ¿cómo puede evaluar ustedes que realmente está funcionando un tratamiento?, y quizás, ¿cómo puede la persona, cada cuánto, hablo de la frecuencia en la que deben hacer seguimiento de sus controles, ya una vez incluso durante el tratamiento, y después, como tomografías computarizadas, algunos análisis de sangre, ¿cada cuánto deben efectuarse esos controles para verificar qué estado tiene, o qué etapa está el cáncer, está evolucionando el tratamiento o no? Usualmente, ¿verdad?, cuando nosotros empezamos un tratamiento, un paciente, ¿verdad?, con un tratamiento, ya sea quimioterapia convencional, o las nuevas inmunoterapias, o terapia dirigida a ciertas características de los tumores, ¿verdad?, usualmente nosotros tenemos que darle un espacio a que esa terapia funcione, por lo menos, eso puede variar en terapia, en terapia, ¿verdad?, pero en ocasiones puede ser de seis semanas hasta dos, tres meses, dependiendo de cómo va la situación, ¿verdad?, así que cada paciente es diferente, pero usualmente esperamos un tiempo, ¿verdad?, por lo menos unos dos meses, ¿verdad?, dos, tres meses, para volverle a repetir. Obviamente, si una terapia está funcionando, uno va a ver un cambio en el paciente, uno empieza a ver que el paciente se siente mejor, la tos disminuye, si tenía dolor, el dolor disminuye, ¿verdad?, el paciente empieza a comer, se siente mejor, empieza a echar libras, ¿verdad?, y todas esas cosas, y son signos indirectos que nos pudieran decir que la enfermedad está controlándose, que ya el cáncer no está tan descontrolado, ¿verdad?, y no le está causando los síntomas que el paciente tenía, y el paciente, pues, ya se siente un poco mejor, ¿verdad?, pero obviamente, pues, uno le hace, y entonces, después de eso, uno decide si el paciente está mejorando, pues, entonces uno continúa la terapia, y dependiendo del tipo de terapia que sea, ¿verdad?, pues, entonces uno decide continuar las terapias, y vuelve y revalúa, en ocasiones, a veces esperamos dos, tres meses más, ¿verdad?, y si sigue mejorando, pues, así sucesivamente, ¿verdad?, y una vez, si encontramos que ya la terapia no está mejorando, pues, entonces, hacemos, ¿verdad?, podemos cambiar terapia, también hay respuestas mixtas, podemos ver que una lesión, en un lado, mejora sustancial, y hay otra que no mejora, y tú puedes decidir, ¿verdad?, a veces podemos tomar la decisión, vamos a dejar la misma terapia, pero entonces vamos a coger a esta, y vamos a darle radiación a esta lesión, que es la que no está respondiendo, para ver si la obligamos a responder, ¿verdad?, este, así que, pues, podemos utilizar varias, varias herramientas que tenemos, para, en cuestión de tratamiento, para tratar de, de alargarle la vida al paciente, y así, por lo menos, en mi práctica, y he tenido muchos pacientes que hemos, que yo combino mucho la quimioterapia con la radiación, este, y en ocasiones, pues, eso ha sido, ¿verdad?, le ha ayudado a los pacientes, y le ha prolongado la vida. Claro, ¿no?, y que, que, que bueno que lo diga, doctor, porque en este momento, pues, hay muchas personas que quizá nos están escuchando, y hay un diagnóstico, se llenan de miedo, tienen muchas preguntas, quizás en cuanto al tema de actividades diarias, sabemos que todos los, los tratamientos de cáncer, nosotros el de pulmón, muchos tratamientos, todos, por, por, por decirlo de alguna forma, tienen también efectos secundarios, hay personas que se preguntan sobre esos temas, y si pueden realizar actividades que hacían normalmente, no sé, cómo, cómo se modifica, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, cómo se puede controlar ese tipo de actividades que hacía la persona. Por lo menos de mi parte, yo, ¿verdad?, siempre le digo a mis pacientes que traten de hacer su vida lo más normal posible, ¿ok?, ¿por qué?, porque la idea del tratamiento es que usted mejore sustancial y usted pueda disfrutar, ¿verdad?, este, la vida lo más normal posible, siempre van a haber unas, pues unas limitaciones, especialmente unas limitaciones físicas, porque el paciente no se va a sentir bien todos los días, pero el día que se sienta bien y, y quiere, ¿verdad?, darse un paseíto, pues mira que se lo dé, ¿verdad?, yo tengo pacientes que me han pedido, mira, doctor, me quiero ir, ¿verdad?, antes de la pandemia, de crucero, yo digo, pues vamos a cuadrarte la quimioterapia para que no se lo infligan, claro, ya tú estás muy bien, la enfermedad está controlada, este, tus números están bien, tus laboratorios se ven bien, vamos a, vamos a darte el permiso para que te vayas tantos días de, de crucero, y se han ido, han regresado, y lo han disfrutado, y lo han pasado bien, para eso es, que estamos haciendo esto, ¿no?, hay que, este, en cuestión de, de, de comida, ¿verdad?, por lo menos yo, les digo a mis pacientes que se alimenten bien, ¿verdad?, obviamente la carne y los mariscos tienen que estar bien cocidos, las frutas, bien limpias, este, ¿verdad?, la piel nueva, bien limpia, bien lavado, igual que la, que la ensalada, ¿verdad?, este, yo les prohíbo la miel, porque la miel no está pasteurizada, ¿verdad?, este, pero la gran mayoría de los otros, comidas, pues, se las permito, porque en realidad, este, no, no hay razón por la cual, este, restringir, ¿verdad?, y más cuando hay pacientes que te dicen, mira, no tengo sabor, y, y, y lo único que me, que me atrae es tal cosa, tú decís, pues, comételo, o sea, si eso es lo que te está, llenando el, ¿verdad?, te está dando el placer, pero mira, pues, comételo, claro, claro, pues, para, para eso es que estamos haciendo esto, ¿no?, así que, ¿verdad?, este, y las actividades físicas, obviamente, pues, siempre, bueno, el paciente no puede coger mucho sol, porque se va a quemar, ¿verdad?, bastante, yo siempre le digo, pues, puedes ir a la playa, pero tienes que ir, pues, bajo una sombrilla, bien, coger con manga larga, tapado, para que no tenga los efectos secundarios en la piel, ¿verdad?, por, por, por la exposición del sol, pero sí puedes ir a la playa, te puedes disfrutar de la playa, si te gusta eso, ¿verdad?, este, trata de no meterte, ¿verdad?, en los días, al agua, en los días que, que, ¿verdad?, que está en Nadir, como decimos, quizás 10 días después de la quimioterapia, porque ahí es cuando las defensas bajan un poco, ¿verdad?, y también escoger las playas, porque sabemos que no todas las playas están aptas para meterse a bañar, recientemente salieron unas playas contaminadas, ¿verdad?, con, 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 la exposición a infecciones, claro, exacto, ¿ok?, así es que, yo le digo siempre las piscinas que no sean públicas, ¿verdad?, que sean piscinas privadas, ¿verdad?, este, donde puedan, este, eh, bañarse, ¿verdad?, así que son ciertas cosas, pero son modificaciones de estilo de vida, ¿verdad?, obviamente ahora con la pandemia, pues, todos, 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 todos tenemos una modificación, ¿verdad?, y la mascarilla, pues, es lo más importante, ¿verdad?, todos los pacientes hemos recomendado vacunación, ¿verdad?, contra el COVID, ¿ok?, así es que todos los pacientes de cáncer se deben vacunar contra el COVID, yo, en mi oficina, he exaltado a la gran mayoría de los pacientes, y hasta ahora, la gran mayoría de mis pacientes están vacunados con las dos vacunas, así que eso es excelente, ¿verdad?, este, así que, ¿verdad?, estamos logrando muchas cosas que antes no se lograban. Qué bueno, doctor, y, ¿no?, y lo que usted menciona del COVID es bien importante, ¿no?, porque, pues, precisamente una de las características que tiene esta pandemia o este virus es que ataca los pulmones, entonces hay que proteger mucho a los pacientes que sufren ese tipo de condiciones, que están sometidos a cualquier tipo de cáncer, incluso cualquiera, porque el COVID no respeta también órganos, afecta todos los órganos, entonces, qué importante hacer esa salvedad, doctor, del tema de vacunación, me parece muy importante el trabajo que están haciendo también en pandemia. Doctor, ¿qué retos podrían tener también próximos en la medicina para tratar el cáncer de pulmón, desde su punto de vista, de su experiencia, ¿cuáles podrían ser? Yo creo que el acceso a una evaluación, ¿verdad?, a un diagnóstico temprano, obviamente mientras más temprano el diagnóstico, más probabilidad de curabilidad hay, ¿verdad?, este, se están haciendo muchísimos avances, hay mucha investigación, este, ¿verdad?, con muchos medicamentos que también se ve, que están saliendo nuevos cada vez, y terapias dirigidas a ciertas características de los tumores, que lo que hace es que, pues obviamente, pues mejora el tratamiento, hay terapias orales, ¿verdad?, así que la terapia, la terapia, las quimioterapias convencionales todavía son útiles en muchos pacientes, ¿verdad?, y la terapia, y la famosa inmunoterapia, ¿verdad?, que ha estado en boga últimamente, y la inmunoterapia lo que trata de hacer es que trata de despertar el sistema inmune también, para que el sistema inmune luche en contra también del cáncer, ¿verdad?, y son terapias que los efectos secundarios son mucho menores, las quimioterapias orales tienen algunos efectos secundarios, y obviamente las quimioterapias convencionales tienen sus efectos secundarios, pero en realidad, nosotros, ¿verdad?, hace 10 años no teníamos esta conversación, hace 10 años, lamentablemente, tú decías, un paciente de cáncer de pulmón, 6, 7, 8 meses de vida, y eso era lo que tú veías, ¿verdad?, ahora no, ahora como te dije, ya tengo un muchacho que lleva 5 años, 5 años vivos, y si tú lo ves por ahí, tú no piensas que tiene cáncer de pulmón, ¿verdad?, así que las cosas han cambiado, y yo entiendo que en los próximos años van a seguir cambiando, yo creo que aquí lo más importante es concientizar a la gente a que debe dejar de fumar, ¿verdad?, yo creo que eso es mucho más, yo creo que si el tabaco se limita a sustancial, vamos a salvar muchas más vidas, ¿verdad?, es igual que la mamografía, es igual que la cronoscopía, son cosas que si las, si exhortamos a la gente, la gente, primero que no empiecen a fumar, ¿no?, ¿verdad?, y los que fuman, pues dejen de fumar, ¿verdad?, pues eso quizás le pueda mejorar, este, y a largo plazo, pueda disminuir la probabilidad de que esta enfermedad afecte a los pacientes. Claro que sí, doctor, que qué mensaje tan, tan valioso el que nos deja, porque esa siempre será la base, la prevención, y pues pensar que solamente se va a quedar en cáncer de pulmón, no, quizás esas personas que desarrollan cáncer de pulmón pueden desarrollar incluso otros tipos de cáncer, de boca, de esófago, en fin, se exponen a un montón de situaciones, producto también del descuido, del desconocimiento, quizás, pues, dejándose llevar por el vicio de fumar. Entonces, qué importante. El cáncer, el cigarrillo puede causar cáncer de boca, de esófago, de cabeza y cuello, boca, es un cáncer de cabeza y cuello, lo que conocemos, ¿verdad?, esófago, pulmones, estómago, páncreas, este, se ha asociado con, a veces con próstata, se ha asociado con leucemia, o sea, garganta, sí, o sea, un sinfín de tipos de cáncer, vejiga, cáncer de vejiga, ¿verdad?, este, así que, le exhortamos a que todos los pacientes que fumen, pues, dejen de fumar, y a las personas que no empiecen a fumar, creo que es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!